Estos son los comentarios ganadores del anterior video, quiero mandar un saludo especial a Alexby porque hoy es su cumpleaños, y un super saludo y agradecimiento a Jimena que hizo este hermoso dibujo y de verdad muchísimas gracias, recuerden que si quieren que ponga aquí su dibujo deben mandarlo a Facebook. La oferta de hoy es que si te suscribes, la próxima semana habrá demos de Nitro Fuels en tu país, ofertones para los halcones. Hey que onda familia Bandicoot, bienvenidos de nuevo al canal, y el día de hoy tenemos, uff chicos, mucho mucho de que hablar, el hype me ha poseído, el hype se apodera de mi cuerpo, Dios mío, llamen a los paramédicos del hype, Les platicaré todos los detalles de como funcionan las Wompa Coins, así como todos los detalles de customización de karts y como funcionará en su totalidad, pero eso no es todo, por fin la lista oficial o roster oficial de los personajes que tendremos en Crash Team Racing Nitro Fuels, son los que tendremos hasta ahora con su respectiva aceleración, giro y velocidad, Así que les mostraré todos los personajes que hay y cuáles serán los principiantes normales y los expertos, así que nada chicos, esto está más prendido que nunca, prepárate muy bien y ponte cómodo que estamos por iniciar, yo soy Alex Player One y comencemos. Antes de pasar a las noticias extremas de hoy, se me escaparon unos pequeños detalles del trailer de ayer, por tanto hype que traía, chicos, es que ayer tenía los lentes del hype, estos mismos, y los lentes del hype, no me dejan ver detalles meticulosos, porque tengo tanto hype que no puedo ver, pero bueno, pero bueno, nos vamos a quitar los lentes del hype para poder ver esos detalles que se me escaparon. Ok, primero tenemos que la mayoría de karts mostrados son de Crash Tag Team Racing, pero Alex, como no lo reconociste, eres un poser. Es que chicos, tiene más de 10 años que no juego este juego ni Nitro Kart y no recuerdo muchas cosas, la pista mostrada es Android Alley, y aquí tenemos los pollos de Crash Tag Team Racing, esto me emociona mucho chicos, porque ellos eran demasiado random y me encantaban, y ahora verlos en la pantalla me da aires de que comentarán al final de cada carrera, y eso será super cool. El espelo en su forma original, y aquí chicos, un sub mío que tiene una cuenta que se llama Crash Bandicoot News, vayan a seguirlo, me señaló que en Jin se ve bastante raro, y si lo ven bien tiene como que polígonos, así que de ser esto cierto, los personajes originales también tendrán su skin retro, pero ya veremos en el camino. Wompa Coins, la clave para desbloquear objetos, ¿Cómo funcionan? Tendremos una extensa variedad de opciones personalizables para los karts, las cuales serán ganadas progresando en el modo aventura y ganando monedas Wompa. Reconectamos estas monedas jugando en el juego, luego visitaremos la área de Pit Shop del juego y desbloquearemos una mayor cantidad de skins, neumáticos, pintura, stickers y demás cosas increíbles. Esto significa que puedes practicar tus carreras, asumir los desafíos del juego y desbloquear recompensas de personalización para crear el kart de tus sueños. Esto chicos viene directamente del blog de Activision, y esto en verdad es hermoso. Podremos jugar como los juegos de antaño, obtener mejoras increíbles de skins por nuestro propio esfuerzo, por avanzar en el modo aventura, por ganar carreras, etc. Tal vez en un futuro si pueda haber algún tipo de DLC, pero no se compara con este regalo, con esto que nos están ofreciendo. Por fin será como antes, será aún más emocionante competir y ganar, porque tendremos nuestras valiosas recompensas. Y adivinen que chicos, yo ya había predicho esto en un video anterior en el canal, veamos un poquito. Mi teoría es la siguiente, en cada zona podrá haber tiendas donde podremos modificar nuestro kart a lo largo del progreso, ponerle stickers y cosas de ese estilo, así como vestir a nuestro personaje. De esta manera podríamos ganar puntos cuando acabemos cada carrera, y con eso comprar mejoras. Se me ocurre algo así chicos. ¿Cómo funcionará la customización? ¿Qué elementos podrán ser modificados? Antes de cualquier carrera, tienes la opción de elegir tu kart y un piloto a tu gusto o al azar. Sin embargo, en el menú Karts puedes profundizar tu selección y hacer tu Overcraft elegante, un Jalopy tambaleante o un Radster alucinante. Los elementos a personalizar son los siguientes. Cuerpos o tipos de kart, esto ofrece una variedad de tipos de kart que crecerán en número a medida que ganes a través del juego. Por ejemplo, elige el cuerpo kart CTR clásico al que estás acostumbrado, o monta el Kriki estilo Sub o el Dumbugging Futurista. Ruedas Puedes elegir las clásicas a las que estás acostumbrado o bien puedes mezclar y combinar. Es totalmente a tu gusto. Hay una gran variedad de ruedas para ganar. Ya sea que estés utilizando las Six Pipes delgadas o los neumáticos super gruesos de Shriki. Puedes tener un montón de opciones en la preparación de tu carrera. Si deseas cambiar todo el color de tu kart a un verde, a un púrpura incandescente o incluso agregar una incrustación de fibra de carbono. Tienes suerte. Elige entre la selección de colores predeterminados o rocía tu vehículo a un tono que se adapta a tu estado de ánimo. Desde el vívido color carmesí del Team Cortex hasta el fresco turquesa del Nitro Aqua. Y esto chicos es alucinante porque podremos personalizarlo literal, rociarlo a nuestro gusto. Si quieres ponerle ahí rayas a lo loco, se puede hacer. Stickers. Necesitas un poco de personalización para terminar tu épico kart. Y esto viene por cortesía de un sticker que adorna tu vehículo. Elige un número, un icono fresco o la cara de tu personaje favorito. Y ya que estamos con nuestro kart terminado chicos, podemos rotar el vehículo para verlo en sus detalles. Y tenerlo más que listo para ir a dominar a nuestros rivales a la pista. Sin embargo tenemos que tener en cuenta que la personalización del kart y las skins no proporcionan ninguna habilidad extra para el rendimiento o velocidad o esas cosas. Nuestras estadísticas solo cambiarán dependiendo el personaje que elijamos. Pasemos al hermoso tema que estábamos esperando por tanto tiempo. El roster final hasta ahora chicos. Los personajes confirmados de manera oficial hasta el día de hoy. Y debo adelantarles la mala noticia chicos. No hay personajes de la trilogía original hasta ahora. Ni Brio, ni Spyro, ni Tauna, ni nada. ¿Por qué la desgracia me persigue Dios mío? Les leeré textualmente lo que dice el blog chicos que fue actualizado hace menos de 10 minutos. Dice lo siguiente. Antes de cualquier carrera puedes elegir entre una gran variedad de personajes. Que incluirá los personajes de CTR y todos los personajes de CNK. El juego comenzará con los 8 originales que más recuerdas. Pero puedes seguir ganando personajes adicionales a través del modo aventura. O mediante otros desafíos o chicos desafíos. Esto es demasiado hypeante. Los personajes de CNK se pueden ganar usando Wampa Coins en el juego en la zona pit stop. Cada uno de estos corredores tiene un trío de estadísticas para ver. Velocidad, aceleración y giro. Siempre que los hayas desbloqueado puedes elegir el que coincida con tu estilo de juego. Y comenzar la carrera. Y vámonos rápido chicos. Los personajes principiantes son los que tienen velocidad promedio. Buena aceleración e increíbles habilidades de giro. Los cuales serán Polar, Pura, Kronk, Real Velo, Sam o Ripper Roo. Los personajes intermedios con buena velocidad, buena aceleración y giro son Doctor Cortex, Coco Bandicoot, Engine, Small Norm, Nash, Entrance, Geary, Comodo Joe, Pinstripe, Fake Crash y Nitros Oxide. Los personajes avanzados tienen una velocidad asombrosa, buena aceleración y un giro limitado. Los que son para puros expertos. Los cuales van a ser Tiny Tiger, Dingo Dile, Crunch, Big Norm, Sam, Papu Papu y Entropy. Y bueno chicos, esto es todo hasta ahora con Wampa Coins a lo largo del modo aventura chicos. Y aquí chicos antes de terminar el video, este hermoso video. Estoy un poco triste chicos porque si se dan cuenta en ninguna de las secciones está penta. Yo hasta ayer decía que si iba a estar porque es un clásico del juego. Pero aquí no está mostrado. Quiero pensar que lo están guardando como un secreto como fue en el CTR original y que de verdad lo van a mostrar después. Porque no hay ni siquiera rastro en este vlog de penta. O sea, están poniendo hasta los personajes de Nitro Kart así como Norm y no sé quién. Y no está penta. Así que esperanzas chicos de que esté penta. Y bueno, estas fueron las noticias hypeantes que tenemos ahorita. Espero les haya gustado este video que eso es lo más importante. Y no olviden compartir el hype compartiendo este video. Yo soy Alex y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!